Como habéis podido ver a lo largo de los vídeos que os hemos expuesto, el contenido de la diversidad de materias de los diferentes cursos hacen fundamental el repaso antes del examen. Por ello la escuela pone a vuestra disposición unos paquetes que podéis adquirir a vuestra comodidad en diversidad de horarios para poder dar un último empujón y obtener el resultado que deseáis. Recordar que el criterio de la escuela no solo es aprobar el examen sino además facilitaros unas herramientas que os permitan formaros y aprender sobre lo que estáis haciendo para poder disfrutar de esta bonita actividad con toda la seguridad y recordar venid a clase, practicar, estudiar y seguro que aprobaréis.